¡Ey! ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas tardes chicos! Aquí es aquí con un nuevo video más para acá en esta ocasión nos encontramos con la video reacción al capítulo número 11 de Blue Lock y estamos en un momento muy tenso, la verdad, tan tenso que tengo ya los pezones totalmente electos pero bueno gente, antes de continuar les recuerdo que pueden dejar su me gusta, su comentario en la descripción, recuerda seguir mi canal en Twitch, igual lo tienes acá abajo en la descripción y mi primer comentario fijado, ¿vale? ¿Será que el equipo Z podrá ganar al equipo V y podrá pasar a la siguiente ronda o posiblemente la palmen y no pasará y se terminará aquí el anime? Pues no lo sabremos o bueno, lo sabremos en unos instantes, así que no te lo pierdas gente, vamos a ver este videíto bueno, este capitulito a ver qué tal está, a ver quién nos depara ¿Estoy grabando? Sí, sí, estoy grabando vale, 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 espero se mire se escuche y todo bien, la verdad Ahí la tiró de sombreritos hasta la parte de arriba y sale Gagamaru a tratarla de sacar y la termina sacando porque pega en el travesaño y luego sale y es el momento de Izaki, ¿eh? ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Claro, 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 aunque le hagan falta si continúan pasándola la jugada sigue, loco ¡Oh! ¡Qué bueno el dibujo ahí, eh! Sigue Nagi, ¿no? O sea, ¿está ahí o no? Hombre, yo creo que sí, porque en el fondo quiere tener un equipo también, ¿sabes? Porque en el otro se sentía completamente solo porque nadie era competitivo, loco solamente iban para... Yo hablé demasiado rápido, ¿no? Y sin parar Pero en el otro eran muy como jiji, jaja, ¿sabes? Solamente jugábamos por los jajas y ya está Y él quería obviamente un equipo que fuera competitivo y que se tomara las cosas en serio, loco porque él quería llegar a ser jugador profesional, ¿sabes? No como los otros macacos que no querían Son dos, ¿eh? Y el portero, loco ¡Oh! ¡Oh! Hombre, claro, está sacando... todo lo que tiene ya Y ¡Gracias! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Hokori, ¡Túúú! Me dije que tenía que venir el Naki Todo esto pasa en fracción de segundos Claro, si se mete por dentro Tiene que rematar tal cual Bueno, o rematar luego, luego, ¿no? También sirve, digo yo Nah, está dudando, loco, otra vez, eh De que le llegue el balón Ya ves, eh Más épico, claro ¡Ujú! ¡Ah! ¡Oh! 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 Se armó ese tío directo, sí, sí Por primera vez pierden Esos dos en seis meses, según dijeron El otro tiene razón, eh Pero, quieras o no Dio una oportunidad más, ¿sabes? Ey, el próximo partido no lo va a poder jugar, ¿no? Porque, o bueno, no sé cómo estarán las reglas aquí Acerca de la tarjeta roja, supongo que nomás será en un partido Hombre, hizo lo que todos queríamos hacer, la verdad Las cosas como son, no lo vamos a negar Así que lo hizo bien, qué bueno, por ratatopo Yo creo que Bachira va a quedar primero, eh Pasan los once jugadores Vale Yuji Guanima Ikiniko Shoel Barou Hombre, ese ya era obvio Vale, estos son los que pasan Vale, 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 vale Uno de los hermanos El Niko, que metió cuatro Y el Barou, el rey de la cancha Que metió diez Yo creo que el que va a quedar en primer lugar en el equipo Z Va a ser Bachira, eh Bueno, no lo sé Hombre, sí, no Porque Bachira jugó muy bien este partido, digo yo No sé, digo yo, no lo sé, la verdad Ya sé, por ahí me seguíme Gran Lumi Gran Lumi? Sí, Gran Lumi Hombre, a veces Que más ha marcado Sí, es verdad, Kunigami es el que más ha marcado ¿Cómo? 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 Tiros directos Vale, vale, vale Tiros directos, ok Y de forma justa, sí Sí, yo también creo que Bachira es el que mejor ha jugado este partido Hombre, qué bien Provecho, la verdad Ya son los que se van, ¿no? Claro Pobres, eh A ver, esto era así desde un principio Míralo el Nico, eh ¿Será que entre todos los eliminados? O sea, de los De los equipos De los goleadores Van a ser un solo Un solo equipo Entre puro goleadores Puede ser, ¿no? Creo Creo Quien te aplasta Es que este tiene una habilidad muy Muy particular Al igual que Isagi, eh Muy parecida, la verdad Uno de los mejores arcos de Blue Lock ¿En serio? Nice Ojo, eh Isagi vs. Nico O... Versión 2 Hombre, claro Después del partido Habrán terminado Vamos, fulminados Súper cansados, eh Súper cansados Me gusta cómo hace la sombra Con rayitas, ¿sabes? Me gusta mucho Esos detalles, loco Eso me gusta bastante El tipo de dibujo este Me encanta La verdad La cosa como son Y además muy marcadas Y eso me gusta Esos detalles Esos detalles Esos detalles Esos detalles Primero día. Pesas, sprints, la cena. Mira, están jodidísimos, eh. Ey, no han cambiado los... Ego los va a matar ya a veces, eh. No han cambiado los números, ¿no? Décimo día. Diez día de entrenamiento ya. Ok, la primera fase es entrenamiento. Al sóntaro central de sus edificios. Ahora verás por qué. Ah, vale, vale, vale. Ojo, cambió en la obra verde, ¿eh? ¿Ahora? Claro, por la habilidad. Segunda fase. Un pentagrama, ¿vale? ¿Están todos reunidos en un pentagrama? ¿Cómo? ¿No los habían eliminado? Ah, bueno, no sé. Ah, no, no, estos no, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Y es porque no solo existe... Vaya bribón, ¿eh? Cómo nos mintió la rata. Ah, no, no. Yo creo que yo siempre he pensado que esas historias son fáciles. A ver, no todas, ¿verdad? Obviamente las cosas como son, pero bueno. Mira a Neymar, tú. ¿Ese no es este Zlatan? Este no sé quién es, la verdad, el que sigue. El que sigue, ya no tengo ni puta idea de quién era. Qué verdad, ¿eh? ¿Se acuerdan que una vez le preguntaban a Cristiano Ronaldo si su hijo iba a ser igualmente de bueno que él? Y dijo, no creo porque mi hijo no ha sufrido hambre. Cuánta razón, ¿eh? Claro, su hijo no sufre hambre. En comparación de él que tenía que jugar lo mejor para poder tener un mejor salario y todo lo demás, ¿sabes? Las cosas como son. Para multiplicar ese uno en cien. Va a darle. Va a darle. Pasan esa puerta de alguna lo mismo. Porque les va a tocar solo, ¿no? ¿Qué pedo con el Izaki 2.0, tú? Me recuerda un poco a Eren, ¿eh? Las cosas como son. Me llama la atención este personaje, ¿eh? Irini Toshi. ¡Ah, ese hermano! ¡Ah! 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 La verdad es que si Gagamaru se la rifó al sacar ese balón de la portería, porque si no, le hubiera empalmado la cosa. ¿Qué les deparará ahora? ¿Qué les deparará ahora? ¿Se imaginan que es uno contra uno? Sería bien, ¿eh? Eso he leído Ah, vale, vale, vale Con razón, ¿eh? Se parecía, loco Ya decía yo que me sonaba desde algo Se parecía, ¿eh? Las cosas como son Vamos a ver el corto Muy buen dato, ¿eh? Marpetz, las cosas como son Muy buen dato ¡Loca! Tercero, cuarto, quinto Séptimo, octavo, noveno Tiene las pestañas de R ¿Sí? ¿Tú crees? No me fijé bien, ¿eh? Muy bien que digamos no me fijé A ver, a ver, a ver Hombre, puede ser, ¿verdad? Sí, 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 puede ser, puede ser Sí, 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 sí Es que se parece muchísimo, loco Pero bueno Muy buen capítulo, la verdad Me gustó bastante gente Y espero a ustedes también Si ha sido así Recuerden dejar su me gusta Su comentario en la descripción Recuerda seguirme en mi canal en Twitch ¿Y cuál la tienes acá abajo en la descripción? En mi primer comentario fijado ¿Vale, gente? Si nada más queda así Le mando un fuerte abrazo Un besito Y nos vemos en el próximo video Chao, chao, gente Chao, chao